Tú tienes que dejar de pensar como tú piensas y comenzar a permitir que el Espíritu Santo piense a través de ti y que la sombra del Espíritu Santo te cubra de tal manera donde ya no te veas tú, sino que se ve el Espíritu Santo en tu vida. Mira lo que dice el libro de Lucas capítulo 1. Veamos un nacimiento especial. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, esto es hablándole a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Te lo voy a leer en inglés por un momento. Dice la vida en inglés. Lucas capítulo 1. Y el ángel respondió y dijo a ella, el Espíritu Santo vendrá a ti y el poder del Altísimo te cubrirá a ti. Oiga bien. ¿Por qué no tienes confianza? Bien sencillo. Porque estás todavía actuando y tratando de vencer al mundo desde tu vieja naturaleza. ¿Por qué no transformamos nuestras vidas y nuestro mundo alrededor? Porque cuando nosotros vamos a actuar, en la mayoría de las veces de donde tratamos de sacar la fuerza es de nuestra naturaleza humana y no del poder de Dios. Y cuando uno nace de nuevo, la sombra de Dios tiene que cubrirte. ¿Qué quiere decir cubrirte? Oiga bien. Que tú tienes que pasar a un segundo plano. Tú tienes que pasar a un segundo plano. Me está muy curioso porque decimos eso únicamente de hablar en lengua. La gente dice, para hablar en lengua tú no puedes pensar con tu mente. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Tienes que dejar de pensar con tu mente. Tienes que overshadow, dejar que el Espíritu Santo overshadow, interceder en el Espíritu. Y la gente utiliza ese principio solo para hablar en lenguas. Pero ese principio no es solo para hablar en lengua. Ese principio es para todo en tu vida. Tú tienes que dejar de pensar como tú piensas y comenzar a permitir que el Espíritu Santo piense a través de ti. Y que la sombra del Espíritu Santo te cubra de tal manera donde ya no te veas tú, sino que se ve el Espíritu Santo en tu vida. Oye, no sé cómo te lo puedo explicar. Tú no puedes seguir avanzando en este mundo, sacando de adentro de ti. Tienes que sacar de tu nueva naturaleza de quien tú eres, del Espíritu Santo que está en tu vida. Desde ahí es que se activa el poder. Desde ahí es que se activan los recursos de la nueva naturaleza, no de la vieja naturaleza. Tú no te puedes parar a resolver los problemas de tu familia con tu vieja naturaleza. Tu vieja naturaleza está llena de coraje, tu vieja naturaleza está llena de vicios, tu naturaleza está vieja de todas las cosas contaminadas. Tu nueva naturaleza en Cristo es de donde tú debes sacar la fortaleza y eso viene del Espíritu Santo. Tiene que haber un momento dado donde tú renuncies a todo lo tuyo y empieces a vivir en la agenda de Dios. Eso fue lo que hizo María. María, con todo el respeto, la gente ha querido hacer de María un Dios. Y óigame bien, Dios dijo que la sombra de Él estaba sobre ella, así que ella quedaría en las sombras. La única manera que el Espíritu Santo te puede usar es si tú estás en las sombras y el que brilla es Él. Es la única forma, es la única manera. Vuelvo y lo repito, la única manera en que el Espíritu Santo te puede usar para algo grande es si tú estás en la sombra y el que brilla es Él. ¿Y cómo tú te pones en la sombra? ¿Renunciando a todo lo tuyo? María tuvo que renunciar a todos sus planes. María tuvo que renunciar a toda su reputación. Por el resto de sus días dijeron, esta mujer le faltó a José. María tuvo que renunciar a su boda. María tuvo que renunciar a su luna de miel. María, aceptas, Señor, que se haga como tú has dicho. Ese día María renunció a ella. Renunció a todo lo de ella. El Espíritu Santo vino, la cubrió como su sombra. Y en vez de ser ahora María la protagonista, el protagonista era el Espíritu de Dios, llenando a María para toda la vida. Le causó a ella persecución, le causó a ella dolor. Es más, el ángel le dijo, te van a traspasar el corazón. Esto que estás aceptando te va a herir en un momento. Pero es lo que Dios tiene para tu vida. Y lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy es que o sacas la fuerza para vencer al mundo de tus propias fuerzas o le permites a la nueva naturaleza del Espíritu Santo en tu vida que sea la que tome la autoridad para que venza al mundo. Es una de dos. No pueden ser las dos. Y tiene que haber un momento dado en tu vida donde tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar a mi yo. Mira como dice el libro de 2 Corintios capítulo 5. El verso clásico en el verso 17 dice que de modo que según está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, ese es el verso que le leemos a todos los nuevos convertidos. Pero léele el 14, léele el 15, léele el 16 para que entendamos lo que eso implica. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todo, luego todos murieron y por todo murió para los que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no le conocemos más. de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la nueva criatura? El que deja de vivir para sí. Ya no te conozco como te conocía antes. Ya no te puedo conocer según la carne. Ya no te puedo conocer como te conocía en el pasado. Porque en el pasado tú vivías para ti. En el pasado tú vivías egoístamente. Ahora tú estás viviendo para Dios. Esa es la nueva naturaleza y desde esa nueva naturaleza es que tú y yo podemos vencer al mundo. Hermanos, présteme atención. Cuando usted llega a los caminos del Señor usted llega porque usted tiene problemas con el mundo. Usted tiene problemas en el mundo. ¿Y por qué cuando te conviertes le entregas tu vida al Señor todavía sigues desde tu vieja naturaleza tratando de resolver lo que no pudiste resolver antes de llegar a la casa del Señor? ¿Por qué sigues tratando de resolver de la misma manera, con las mismas actitudes, con lo mismo de antes? ¿Por qué sigues tratando de hacer las cosas como las hacía en el pasado? El día que tú le entregas tu vida al Señor tienes que confiar en el Espíritu Santo que ha hecho sombra sobre tu vida que es el que te lleva a caminar con confianza, con seguridad para que puedas vencer este mundo. Y es de esa nueva naturaleza donde tú tienes que extraer. Ese verso aquí es más profundo de lo que yo te acabo de leer. Porque cuando uno mira esta parte que dice ya no vivan para sí también en el original puede decir y cuando usted lo estudia la frase no es tan solo ya no vivan para sí queriendo implicar que ya vivan solo para Cristo sino que dicen ya no saquen de sí mismos, ya no saquen de sí mismos. En otras palabras, renuncien a sacar de su vieja naturaleza, renuncien a lo que tenían antes en el pasado y comiencen a caminar en la autoridad del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué razón vas a tratar de enfrentar los mismos problemas que tienes con la misma vieja naturaleza? Y no con la nueva naturaleza que es dada por el Espíritu Santo. Y cuando tú comienzas a caminar con el Espíritu Santo tú mismo ni te conoces. Si todavía tú te conoces es porque no caminas en el Espíritu. Si sigues siendo el mismo no caminas en el Espíritu. Puedes decir que caminas en el Espíritu. Puedes hablar lengua pero nueva criatura todavía no eres porque la nueva criatura ya no saca de la vieja criatura absolutamente nada para tratar de resolver aquellas cosas que en el pasado no pudo resolver. Es de la nueva creación que yo puedo sacar lo que necesito porque es el poder del Cristo resucitado lo que me da a mí la autoridad para poder cambiar este mundo. Y lo grande es que esta tierra lo que está esperando es la manifestación de los hijos de Dios. Gente que entiendan lo que es ser un nuevo nacido en el Espíritu Santo. Cuando usted mire hermanos el Señor le dice a Nicodemo tienes que nacer de arriba tienes que nacer de arriba tienes que nacer de nuevo ah pero quiere decir que yo me voy a meter en el vientre de mi madre no lo que te estoy diciendo es que tienes que nacer de arriba tienes que nacer de arriba tienes que nacer de otro sistema de otro lugar tienes que entender que no puedes caminar en esta vida haciendo las mismas cosas ahorita cuando tomamos la ofrenda te di el ejemplo el Señor le dice a los discípulos en Marcos capítulo 6 delen de comer delen de comer ¿cómo piensa la vieja criatura? no tenemos dinero para comprar ¿cómo piensa la nueva criatura? recuéstalos que esto se va a multiplicar esa es la diferencia tan sencillo como eso esa es la diferencia la vieja naturaleza va a las mismas cosas que hacía antes algunos de ustedes han cambiado su oración ustedes quieren una casa ahora tú crees ahora tú lo que crees es que el banco te la va a aprobar antes no tenías esperanza que te la aprobaran ahora es tu fe pastor ore para que el banco me la apruebe o sea que ahora lo que estás haciendo es el mismo sistema de antes pero con fe porque no puedes creer que puede llegar de otra manera pastor pero ¿cómo va a llegar de otra manera? puede llegar de otra manera puede pasar de muchísimas otras formas porque estás atado a una sola manera lo que me quiere decir es que estás poniendo fe en la vieja manera y no en la nueva manera de Dios lo que me quiere decir es que todavía realmente no has nacido de nuevo y no tienes la confianza real del Espíritu Santo que habita en tu vida día tras día comienza comienza a caminar en el Espíritu comienza a caminar con seguridad comienza a hablar con seguridad olvidándote lo que la gente piense lo que el mundo piense la gente no te va a conocer cuando tú comienzas a hablar con esta autoridad y comienzas a caminar con esta autoridad la gente no te va a conocer es más te van a perseguir van a hablar mal de ti van a creer que eres arrogante que se cree este que se cree esta mira lo que se atreve a decir mira como habla no te van a conocer según la carne pero esa es la nueva criatura óigalo bien en el día de hoy por eso fue que Cristo murió por ti por mí en la cruz del Calvario para que el Espíritu Santo nunca se fuera de tu vida para que camine contigo 24 horas al día para que tú tengas confianza todos los días de tu vida para que tú puedas sacar de tu nueva naturaleza y no de tu vieja naturaleza para que tú puedas caminar de una manera diferente en este mundo para que camines con una confianza y podamos transformar nuestra isla por completo nuestras ciudades por completo que podamos atrevernos camina en esa seguridad tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús y de esa nueva naturaleza que proviene del Espíritu es que tú debes sacar todo lo que tú necesitas para transformar toda tu vida le pido a Dios que esta noche lo recibas trate de simplificarlo lo más que pude para que usted se llene en su corazón de esa confianza y de seguridad que Dios quiere que usted tenga para que caminemos en este mundo y lo transformemos deja que el Espíritu Santo haga sombra sobre tu vida hola ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!